¡Somos azules! ¡Así que somos! ¡Vamos todos! ¡A la novencia! ¡A la novencia! ¡Tres por uno marcador regresa a la pista! Aristeo Cázares contra David Juárez. Preparados. Tres, dos, uno. Sí, esto es un duero a siete puntos. Cada equipo eligió dos hombres, dos mujeres. Y por ello, Aristeo y la Bestia están de regreso. David hizo un estupendo circuito, pero perdió en los tiros. Aristeo viene de caer también. La caída es espectacular, el agua. Y mejor salida para el hombre de héroes. El de Mérida, Yucatán. David Juárez, gimnasta mexicano, pero transformado en un fenómeno competitivo en estas tierras y en estas playas. Otra vez dando la muestra de cómo hay que lanzarse de esa última tirolesa. Sin embargo, el tema está aquí. Vean a David. Avanza una y toca dos al mismo tiempo para tratar de avanzar más rápido. Aristeo con técnica de dos en dos colgándose de esas cuerdas. Salió primero la Bestia. Competencia, siete puntos. Cambia Aristeo a la técnica al final. Y ahora, David, a colocar la primera pieza. Aristeo es muy bueno también en rompecabezas. Suele tener esa capacidad para hacer la transición en la mente. Tres a uno. Gana Rojos. No hay mucho margen. Si Azule se quiere meter, tiene que empezar a ganar ahora. De lo contrario, se van a ir acabando las oportunidades. David se perfila. David en la línea. Buena altura. Regresa la bola. Necesitas alcanzar una altura determinada para que la bola pueda caer. De lo contrario, va demasiado en diagonal y va a encontrar madera. Terminará chocando con el tablero. Se va lejos la bola de Aristeo. Cero a cero en cuanto a tiros. Ya no importa lo que ocurrió en el circuito. Tres a uno, marcador. Iniciando la semana cuatro del Hexatlón. Quédate con nosotros porque vamos a vivir grandes emociones. Hola, bien. Hola, bien. Despedimos la semana anterior a Pame Verdirame. Sin embargo, el grupo, la expedición se va haciendo cada vez más fuerte. Por abajo está bien, pero... Cada vez que se va un atleta, los que se quieran se fortalecen. La metió la bestia. Y responde Aristeo también. Tiro de Aris. Buscando ya. Lanzamiento en serie. Es cuestión de tiempo. Prepara Aristeo. Muy desviado. La bestia al aire y adentro. Punto para los héroes. Tres a dos.